esta medio altito a ver como se va y todo a ver, bueno, lo primero bueno, bueno, bueno ok, si, creo que es creo que se oye bien y todo eso pongámoslo así, así, muy bien bueno, a ver, vamos a ver si se oye bueno, a ver, vamos a ver si se oye ok, se oye un poquito feito pero pues se oye vamos a empezar a jugar, a probar este juechito ok, vamos a ver una isla flotante todavía no ha sido un ojo malvado vamos a ver un monigote blanco vaya, vaya, vaya no voy a comentar esa cinemática pero bueno, voy a comentar la cinemática después una pequeña chusa no de cuerdas conmigo hasta ahí ok no de cuerdas conmigo no de cuerdas conmigo ¿tienes amnesia? eso no explica lo de tus pantalones pero yo también olvido cosas seguro que Nostra Magus puede ayudarte con una poción o algo es el mago más poderoso que haya existido bien, ¿a dónde vivía? pues así detrás de la maldreza de mi la mansión que iba a su nombre ¿qué onda? ¿está un agente? ¿puedo? no, no puedo no creo que pase nada pero en estas equipas vamos, 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 vamos ah, eso jajaja ¿dónde será? ¿dónde? ¿pero dónde? ¿dónde será? no tengo ni idea Nostra Magus ha oído ¿quién hizo esto? ah maestro de vengade no, no voy a gritar mucho porque les voy a dar la garganta ¿quién diablos eres? tú debes ser el nuevo aprendiz ¿dónde están tus pantalones? más a respeto perdóname, no no tengo un cajón donde se vean los pantalones no tengo ni calzones por eso necesito de trabajo Nostra Magus es el mago más furioso de todos los tiempos fue secuestrado debe haber dejado una pista para mí Andy el genial su intrépido pupilo vete cuenta soy mago maestro Nostra Magus ha postergado mi duración del programa de pupilos por quinta vez pero él sabe que soy muy listo ah mira, Manuel, hola perdón si no estoy muy atento a las notificaciones debo pensar literalmente bueno ya que estás ahí se oye bien chasqueo los dedos apágame un café camilo machillato ventifuarte mitad leche ok un café punto esto es lo que voy a tratar con ellos ok tengo que hacerle un café este señor bueno lo que estás haciendo pues ah mira una barrita estoy escuchando el sonido de esto porque tengo tengo puesto el micrófono cerca y los audífonos van con micrófono y pues eh llevo un dato que quería entrar pero mi internet iba lento quería hacer café para ayer soquete se escucha bien genial genial espera que haces ahí en la escena del crimen no estuviste toqueteando nada verdad contándole eso la barrita claro que no es un pelmazo no no eres un aprendiz es oficialmente un sospechoso ah ya viene más gente van de los mozos invadiando el castillo está cubierto por un estañongo eh luego me encarga de ti puedo mojarte un poco a la derecha ok no es una tampa es una tampa obviamente hace tiempo que no aparece si como ocho meses a POTS bueno más de ocho meses quizás bien la barrita pero cierto si se va el sonido de la del juego o si no se escucha me dicen porque es nada para hablar de las misiones ok que misión tengo la puerta estelar necesita ocho estrellas para abrirla ah genial quizás peligroso que hace hace mucho tiempo estudiando 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 sin embargo eso no me pido que hagan la usada de la puerta a mí ya había ya había ah ok no me entiendo ah ok 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 ya había ya había la otra de cuadra l l significa left ok ok ya entendí mis misiones tengo que hacer esto en este momento le da falta cosa que examinar no mmm pues que más puedo examinar aquí el conchoncito una cámara esta humedad sea pues la gota en el techo no obviamente no es eso esa cosa para al menos de mención el canje de las misiones completas ese botoncito cual es disculpame pero esos botones no los veo en mi control es ok ah ok no manches ponga unos botones que se parezcan ok 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 ajajaja si muy bonito gracias 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 ok aquí prácticamente por lo que veo el juego me da la ah mira se me da parece que el juego te da aquí despensa por las misiones no es ah ah puedo hacer una data genial lo cuida tu dientes la 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 veneno va desbloqueado ok fuga vamos allá recente misiones escapar bajar las misiones únicas para muchas cositas para constan las cosas de estrellas Faltan ocho Un momento, deja video que compartí Tengo muchos problemas y no espero quedarme mucho tiempo Está bien, no pasa nada No pasa nada Yo aquí, hasta aquí, padrita Ok, puedo tomar una nota, sí Gracias por spoilearme las cosas que puedo hacer más adelante Jueguito A ver, pero como funciona esto, si puedo seguir guardando Voy a escapar básicamente, gente de misión Vámonos Data inmunda, animal de astero En teoría la data debe ser más fuerte Porque la data Prácticamente destruyen todo con sus mandíbulas Supuestamente hasta podrían destruir metal Está bien dado eso Vamos A ver, a ver, a ver Dos de los vianos, pues nada Ok, como dice que la voz Está bien, vamos Yo, yo voy a masticar todo Datesicamente Ay, soy un niño data Niño data Ok, lo estoy envenenando Ahí les di la, como se llama esta enfermedad que transmiten estos vatos Que se me ha olvidado No sé si Hay un poco de la enfermedad que se le metía en el metal Y ese niño, como se llamaba Davia, no, no es Davia, obviamente Pero, anda, vamos, Davia, Davia, Davia Te infecto, Davia, te infecto, Davia Tétanos Toma tu dos de tétanos Ok, ya te comentamos que está Ok, ok, esto es para ese vato Y los demás son para de la tipe No leí que Perdón, no leí Ah, degenera con maná Doer, ok Ajá Me llena villanos con Doer Consuma los villanos envenenados, ok Compete el clavoza Oh, vaya Ouch Oh, es, es, es Vamos, vamos Vamos, estica Estica Vamos allá Bueno, más o menos Me lo comí Listo Gracias ¿Cómo vamos con las misioncitas? Oye, si son bastantes estas cosas No son misiones Ya no son misioncitas Para Para completar Sabitas Ya son misioncitas Para un Mediano plazo Ay Mala punta Este se va a morir No gasta nada Mira este Tengo que recordar Tengo que recordar Pregunto ¿Quién será Fan destacado? Por si hay un Si son como dos años En la metrilla Que nadie, ¿no? No puede disparar Aquí Aunque se me hace que tú Vea una estrella En tu nombre Vea una estrella Así que Supongo que tú Es fan destacado No, no De hecho Eres morador Sí Obviamente Es de una estrella Ay Debo dejar Debo dejar De policiar Ese ataque Ah Toff Anni También te confundamos Una de la misiones Genial Me confundan Los botones Bueno ya no es como No estoy tan largo Espero que sea así Como va la misión Si de hecho Si soy genial Ya estoy entendiendo Y cuenta O sea ya tiene chica No todavía no Mastico Tengo bastante vida Ya me doy cuenta Porque me están atacando bastante Y como que yo no animé Y la datita ni se inmuta A menos que mi vida sea la de abajo No Obviamente es el corazóncito Muy bien ¿Qué más? No, no, no Nada Ok, vamos A ver si acosa Esas cosas son daños No, no, no Seguro me dio un buen golpe con eso Pero no estoy escuchando Y está el juego ¿Esto se oye? ¿Esto se oye? ¿Esto se oye? ¿Esto se oye? Cuando el ratador acumula estado de veneno Para aplicar veneno Dóen Hasta que su medida circular Veneno se llene Ah, ya No es que estos monos ya están más fuertes Ya no se envenenan tan fácil Ah, la de comas La de comas a los mositos Esto sí va a estar complicadita Considerando que Considerando que huerveneros los matan Ok, ya Habilidad Habilidad, mi pobre enemigo Todos comidos Vamos Creo que Creo que funciona más o menos El 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 ¡Vienen los osos de enemigos! ¡Come, coma! ¡Maldita para todos! Creo que sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Se acumulan! Bienvenido al directo Nos puede ayudar compartiendo Dejar por su buen like, suscribiendo Les gusta el tipo de contenido, bla, bla, bla Bien, bien, bien ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? Espera, no seas ansioso Ok, vamos Ya Creo que el camino es por acá Vámonos por la secundaria Como siempre en country Por donde no hay que ir Comer De hecho, no tengo ni idea Si me ayuda en algo Si me echo de comerme las basuritas Pues igual me las estoy comiendo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Son como los botes de basura de los Juegos de Beaten Up Básicamente Te dan comidita ¡Ja, ja, ja! Extraño Con... Considerando que en la basura Debería haber comida por vida Y no comida así En buen estado Y diamantes ¿Quién tira diamantes? ¿Quién tira diamantes en la basura? Y monedas Parecen yuanes, eh Este juego está ambientado en China ¿Acaso? ¡Ja, ja! ¡Oh! Pero tampoco Lo que queda aquí ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Enemigos! ¡A tu tiplen! ¡Ah! 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 Envía quien te sabe Para fijar tu comentario ¡Ah! 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 No, no tengo ni idea En serio Como es que no... Como es que no estoy sobreviviendo A considerar que me están pegando bastante ¡Ah! Pero queda un pollito Todo eso ¡Mástica! ¡Ah! Ok, esta es la parte En la que ya me pongo Más estratégico ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuánto enemigo! ¡Ah! 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 ¡Mástica! ¡Muy bien! ¡Otra misión! Ok, Dango C Ya puedo ser Wadia Wadia Genial Eh... Y es para ser bloqueado Poder subir Estar de 5 de mana Y bueno, vení con ataque cortante Y es... Ok, obtenemos exploradora también No... Ok, exploradora es arquera en realidad ¿Está bien? Para ataques a distancia Perfecto, y lo otro es para ataques a corto plazo Mira, también envenena Está bien Y... Subo de nivel, genial A ver, considerando que todavía tengo Misióncitas De... De la data Pues no sé Yo creo que la sigo usando Bueno, capaz esté bien débil No sé Capaz el que me ha de loquen Es normal Decirme que en serio Ya debería de cambiar de mono Madre, madre, madre Ok, vamos Ah, ya completé el nivel Ah, sí, aquí ya tengo las destas 3, eh Vamos a hacer una ficha de mejora Ok, vamos a ver Jugar Artículo de salud también está en la noche de manada Artículo de salud también está en la noche de manada Artículo de salud también está en la noche de manada Ok Para aumentar los restos de consumir El daño de consumir se sabe cómo se los utiliza Ambos están buenos, eh Que sea mal vida O... Que sea vida o daño, básicamente Dijiste que estudiaste en estos días Que no estuviste ¿Vas a seguir estudiando una carrera? Sí, sí, voy a seguir estudiando otra carrera Mmm... Ataque Última ataque Después de la vida, ¿sí? Un momento Uy... Había más cositas, ¿no? Dejan de manada, ok Dejan de salud O consumir, ok, ok Ah, ya veo O sea, el consumir... El... Consumirmelos me da salud Ah, con razón no me modía nunca Oh, ya salí, genial Creo que salí O no No, yo sí ya salí No, 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 no Quién sabe Salí del de este, pero... Ay, no, no entiendo Creo que... Creo que sí ya puedo salir El don de este día Es un tema de física... Hay más que te pago De física... Uy, chabos... Son los que menos desean Dime tecnología Te ayuda en tecnología fácilmente En tecnología y Creo que eso es lo que más se podría ayudar Matemática y física Siempre han sido mis debilidades Perfecto, sigamos Puedo masticar Puedo masticar Puedo masticar Puedo masticar Para que lleguen su mensaje Ok, perfecto Perfecto Busca pistas Estamos con explorador Pues un explorador de tenderno Ok, esta se ve chida porque tiene Tiene, a mí me puede acumular el de este Oh, genial Y tiene veneno también Yo, ¿por qué escogiste esa carrera? Tú no llevas mucho en matemática No, de hecho Sí, sí lleva Pero tampoco es que lleve tantas Queremos saber cuál es el mensaje Nos ha comido leche de cabra Montero, es para tu café Puedo usar leche de cabra común Guarda, sargento nuestro Ok, vamos por la leche entonces Sí, un poquito Pero tampoco tanto Aquí es este Para fijar tu dirección Ok, ya, 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 ya Entendí No, ya estoy perdido No le sea la No le sea la exploradora Ay, no le sea la exploradora Bueno, ya que estamos ¿Cuáles son las misiones de la exploradora? Demisionada Y en realidad Los villanos Genial O sea, acumulación Prácticamente No le sea la exploradora No le sea la exploradora No le sé No le sé No le sé Ok, ese es el mn ¿Sabes qué ingeniero en electrónica Lleva mucho en matemáticas? Bateramidad, güey Sí lo supe Sí lo supe Ya me da da de ingeniero Ahí está, ahí está Estoy de maestro Hola, ¿qué tal? Tengo de la buena para ti ¿De la buena? Ay, no manches ¿Qué me vas a dar? Mira esto Tu mana aumenta un poco Hay muchas otras hadas Como yo Displacer por todo el mundo Intenten encontrarnos a todas Ok Ay, está demasiado bueno Esa es la muestra gratis Chavos Nunca se tembócina de un extraño Trae una muestra gratis Para que Trae una muestra gratis Para que Ya no la puedo Dejame Ok Esto ¿Tengo ataque con esta? No, no tengo No tengo No tengo No, no tengo ataque con X No tengo ataque con X Tengo 21 Ya no hay nada Ah, ¿puedo estudiar esto? ¿Qué puedo estudiar? ¿Qué puedo estudiar? Ah, creo que me entendiste Me estoy estudiando de maestro Para ser maestro Estoy estudiando para ser maestro No No quiero No estoy ejerciendo todavía Eso Ay, mi diamantito Ok La L La L Para Ay Me confundo Ah, sí, sí Muere, muere, muere Muere, muere Muere Neto ¿Tienes 21 ya el maestro? Estoy estudiando para Sí, creo que ese comentario Va a atrasar unos segundos Todavía no, todavía no Aunque en teoría ya podría O sea, creo, no sé Creo que en teoría podría Pero pues la verdad no lo sé No, 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 no Tengo que Ya me acuerdo Tienes que tener una experiencia En el campo laboral Para que te contacten de maestro Ya, ya Buenísimo, estoy de concentrada con la lectura que está flujime Palabra dada Es terrible Si la calamidad se envuelve a la superficie Poder Lo que tendrán de poderos infectar a todos Al fin Si no sé cuánto estás aquí Soy Octavia la bruja Y ella es la momia Ya me di cuenta Hacemos un estudio del campo ¿Y tú? Oh, mi Flujimete Flujimete Oh, cartadazo de la calamidad en ti ¿Eres desgrado? ¿O qué eres? Espera, no me digas que estás con ese ñoño Si Dandy, ¿estás con Dandy? Voy a decir que no Ay, bueno, genial Este chico es lo peor Sigo mi dato Los monstruos protegen los fragmentos de gema La gema se utilizó para dotar La cantidad de tiempo de motos Si la camión regresa No está mago Si los magos del mundo necesitan esos fragmentos La, 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 la Tú podrás ayudar Seguro hay un fragmento dentro del castillo Ok, básicamente ya la siguiente Cosa sería Es 15 nivel ¿Quién sabe? Ok Yo no pienso buscarlo Es demasiado peligroso ¿Y bien, la das? Bueno, me obligan Ya hice el juego Así que me obligan a hacerlo Yo por mí no lo di Yo por mí me Yo por mí me pongo a robar bancos Algo que Soy más poderoso que todos ustedes Muchachos Podría robar un banco Lo bueno es que Los seres en estos videojuegos Nunca se hacen malos Si los seres Se hicieron malos en estos juegos No, no La ciudad estaría perdida Oye, ¿Tú juegas Crash, Crash, Dolly? No No juego mucho el juego de celular ¿Cómo se hacía esto? Así A ver, a ver, a ver Hay un cobrecito aquí Vamos a ver si puedo obtenerlo Esto Esto nos parece un tajo Para el datón Bueno, de verdad, Tanya Ojo, ojo ¿Pueden? No pueden pasar por aquí No lo sé No, no Si pueden Si pueden Si pueden Si pueden De forma La técnica suprema Del volar, pegar y esquivar Taga Uh-huh Comida, comida, comida Ya tengo 500 pesos Genial Y aquí otro cobrecito Genial Bueno, ya Ganaron Como estoy haciendo Pero no juego mucho Juego de Pues que de nivel 1 No juego mucho Juego de teléfono Yo soy más de Yo siempre soy más de consola Voy a envenenarte Mástica, mástica, mástica Ay Perfecto Ok, sigamos Puedo acabar con los No, no puedo Muy mal Aquí se guardaba, ¿no? Ah, ya veo Se guarda automáticamente Genial Entonces juegas con computador ¿Es gamer tu compu? Sí, es gamer mi compu Y dice En un mal momento Amigo Bueno, no voy a leer Tanto los diálogos De esto Soy más de consola Mejor dicho Digo, tienes los bolsillos Lleno de sus colegas Si es una criatura interesante Si es esta Una de esas Una de esas Dinera de seguro Puedes encontrar Un lugar seguro Para todo ese oro Comerciante Dará Apoyame cariñito Muy bien Ok, ¿para qué sirve esto? Una carga de estrellas Se usa para Repuerto En que la hoja Le gana Su cantidad Ilimitada Ok Parece que son cosas Parece que son cosas Tan buenas No son cosas Así Super opcionales No pueden ser Cosas opcionales Como Póximas Ahora sí Parece que Auténticamente Son cosas Que si van a necesitar En el futuro Así que Pues hay que Poder Supongo Es usada Así que Pues Debo Aquí No hay De verdad ¿Quieres más consejos? Vamos a ver A ver ¿Qué es esto? Un cartón Una puerta Algame Que había salido A cazar De Gómez Perfecto A ver Tengo que ver Una cosa Si se puede A ver ¿El vado Poder saltar? ¿Por casualidad? No parece ¿Ven a directo? Se me hace Yo digo que sí O sea A ver si En teoría En teoría Que los lunes Son los únicos días Que No puedo Pero digo que sí Ay se me acaba la pila Ya lo comenté Genial Si Creo que En teoría Debe ser Muy abierta Aquí Que había La lista De inspiración En la crampa Sigamos con La arquera Uy El sonido Del aire Aquí Aquí anda Que es daño Que estés Que estoy Ahorita Sacando El aire De la computadora Considerando Que Estuvo Considerando Que debe tener Menos Le estoy Quitando esfuerzo Al conectarla Yo estoy estudiando Pero me va Mala en física Y el teatro Bueno Cuando voy Estoy usando Así para Estar En En De maestro Y Pues En teoría Se tendría Tengo Para Ser Directos De una Ahorita Porque También Estoy Tratando De Mejor En Los Vídeos Que Ya Tengo Estrella Sobre Migo Esas Unas Grandes Criaturas Una Grandes Criaturas Separando El Que Es Un Castillo Soy Un Barabundo Bien Vestido Puedes Ayudarme De Hecho Es Una Odel Ayúdame Sabes Como Son las Fuertas Estelares Digamos Que No Yo Tampoco Ah Que Buen Day Bueno Dandy Dandy Me Dijo Que Esas Estrellas Se Consiguen Explorando Calabozo Y Completando Misiones Marca De Un Calabozo Más Cercano En Tu Mapa Ok Interesante Está Interesante Este Concepto De Que Literalmente No Me Dejen Tipo Mario 64 Que No Me Dejen Praticamente Avanzar En La Historia Voy A Salir De Prepa Y Quiero Estudiar Ingeniería En Electrónica Ok Ante Mi Ideal Subito Demuestra Les Estos Mouses Salud De Una Patada En La Reza Bueno Voy A Hacer Tarea Cuidate Sal Ok Hasta Hasta Mañana Supongo A Ver Estamos Son Las Cinco Una Huita Más Vamos A Ver Que And A 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 Tengo Un Orden Para No Espera Aquí Está Ya Tengo Un Orden Así Para Ya Saben Jugar Esto De Que De Juegos Juegos Que Conozco Para Poder Hacerme Para Organizar Me Y Igual Parte Exacta Si No Estar Nada Más Así Menso Así Diciendo Ay A A Ver Si Este No Dura Mucho Y No Me Acostum A Los Controles No Se Pone Que ¿Cuál Era el Botón Entonces No Se Pone Con Este Mantenía A Esta Mono En Su Lugar Y Chavo Ya Consejos Si Bueno Se Estren En Hacernos De Un Juego Que Conocen Si Es Que Quieren Hacer Que No Quieren Dedicar Tanto Tiempo Si Quieren Decir No Sin Por Sin Tiempo No Es Para Usted Es Una Algo Que No Quieran Gastar Mucho Pues Si Pueden Juegar Juegar Así Como Yo Juego Puedes Cosas Que No Conozco Ya Me 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 Ay Que Imbecil Ay Que Bien Que Vuelve Cerquitas S No Ya Debe Hacer Ya Ja Jaja 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 No Jaja Jaja No sé cuál es el que... Ay, mira... Es mi culpa, básicamente, por querer jugar siempre cosas nuevas. No era para mí, ¿eh? Ok, ya entendí, ya entendí. Si dejo presionar la A, eso sí puede. Genial, genial. Me matan, me matan, me matan. Y espero tener ya todas las visitas otra vez, porque pues... Quiero hacer cosas chidas y las cosas chidas no se pueden. No se pueden hacer cosas chidas que quiero si no hay gente viendo. No se pueden hacer, pero pues... Me gustaría que se hicieran con público. Este es más chido. Ay, ese era un veneno. Pensé que era algo bueno. Que con este, la distancia también puede matar. También puede matarlos. ¿Cuánto tiempo? Hola, yo le hice un montón. No sé si me ha gustado. Mira, un pollo frito. Vamos a ver. Todo esto, creo que me sirve. Una bolsa de cinco fichas de mejora, me ayuda a mejorar. Bueno, mientras, la referencia de defensa con ataques mágicos. Tengo pares una caja de estrellas. O sea, para un puerto de calabozo legendarios. Esto, pues obviamente me va a servir para avanzar en la historia. Tengo trescientos Tengo quince horitas Sietecientos Esto puedes Vamos a comprar Son para siempre O vaya No, entonces me conviene Perdón, sé que esto es para la historia Pero pues Nos atrasamos en la historia entonces A ver, hay trescientos por aquí Aunque si me voy por aquí Quizás haya algo, no lo sé También puedo ir por aquí A ver si creo que hay, pero bueno Vamos a hacer este ¿Cuánto me costará hacer esta Más modita? Yo creo que nada más una media hora No, así que pues Cambio de nuevo Desde la cantidad de presiones Es que los ojos siguen cambiando Cada que salgo Nunca llegas del final Si las paredes siguen cambiando Ok, no sé qué significa eso Ya se puso Todo estaba mejor con el dato Con el dato como sea Ay, no me peguen, no me peguen No me peguen Entonces es que Me dependo de la distancia Para que no me estén Para que no me aduinen la vida Si se me acercan Estoy perdido Eso es lo malo Bueno, es que creo que Tengo Vida con esto No, no tengo vida No, no estuve vida Me está matando Me está matando Me está matando Me está matando Bueno, un poquito de vida Obtenida Genial, genial, genial Pues esto fue Una misión infinita Ah, no Mata a villanos Ah, perfecto Perfecto Y experiencia infinita Como dice Solo tengo que matar 100 villanos Y se me descarga eternamente La misión Ya me están matando Me están matando Vale Despedalizado Perfecto Vida obtenida Vida obtenida Ustedes bolitas Váyanse por favor Perfecto 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 Hay que usar ataque De cargado Tu puedes O no te puedes Domper Tengo basura Genial Nada de comida Entonces Para el batón Genial, genial Datón Digo datón Pero es una data No, no es para el datón Entonces Es para el ¿Cuánto? No es para nadie Debo usar más a la data Mi enemigo Es mi unidad más poderosa No es para nadie No es para nadie Coge Cosas Cosas No estás perdiendo Nadie Ha abierto Ya se lo digo muchachos Quiero montar una página donde ponemos juegos de arcade así cooperativamente Así que pues Así que vengan por favor Eso lo ves Y me estoy petateando Me estoy petateando Con este cargado si lo hacemos Solo hay que traerlos así para acá y para allá Y pum Petateados Petateados No, eso me tinta que Tenga que puedo tener más de un Que este juego puede ser multijugador No, eso me tinta que puedo tener más de un Este es de los sitios que Me estaban en serio Esos sitios me están O si lo mantengo aquí Nomás Nomás Se mueve automáticamente Genial, genial, genial No sé ni cómo se sube viendo Entendré a nivel 1 este sitio Así que pues no tendría por qué Morirme No tan fácil Para mí también quiero ver si está de música Esta vez es alguien genial Pues quién sabe qué pasa con el video de ayer Crazy Del directo anterior Ustedes saben cuál es el directo anterior Está en una plataforma No sé cómo lo voy a subir esto a YouTube Sí Voy a subir así luego Luego Metad Mira que me voy a tardar Aunque este juego Sí no tiene pinta De que sea de los Que pueda editar mucho O sea no me O sea no me Acto así necesariamente Como en otros juegos Así que Perfecto Ni se han computado La forma de flechas Y mi poder aumenta Dramaticalmente Golpea 4 menos con Ah Vamos a cargar De cudo a mantener Permítanme Perfecto Y aquí Ok 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 dáfaga ok es con esta es lo que necesita una dáfaga que no se me olvide no se me olvide que tengo que esquivar ay ya me tobé ah ah a todas es bien fácil aquí en serie que bien que obtengo mucha vida de ese ataque genial genial con eso ya lo hacemos con un gatito con eso nos vamos a subir un dato ay estos vatos están locos bueno que me ha dado vuelo a pegar y esquiva supongo vuelo a pegar y esquiva ah vuelo a pegar y esquiva que no tenemos para acá que no yo quiero ese chocolate que tienes gracias yo quiero el chocolate ya se me hagan tantos monos como bebé bien ay le puse un poquito complicadito quizás si haces esto con otro personaje un momento espérate 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 el chocolate uno de esos está aumentando cada vez que hago un ataque no por lo que vean todos los villanos cuentan estos villanos cuentan como los los rotos de basura cuentan como villanos por lo que veo entonces aquí parece jefe tiene divas así de como de jefe así que no sé vamos a avanzar por acá ya no hay nada solo botes de basura genial quien tira basura en los botes de basura yo tengo 900 yo ya podía hacerlo al nivel ay toma 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 ouch 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 ay se acumulan esto parece ya parece Hydull Wadjus con tanto enemigo ay 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 ok ah mira tengo tengo para mejor si ay al lato me pico al lato probablemente antes o después del quejo daba no pero ya se preocupa en ahora tiene la primera bien bien muy bien muy bien bien va bien va bien va bien viene 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 la unica questione che è Me causa así conflicto Cuando me separan los caminos a las zonas Tengo que ir Para viva Para viva Y tengo que investigar A ver si agrope Eso me es contradictorio No debería de estudiar Estoy considerando que Me podrían llegar a servir No debería de confiar 100% en mis habilidades Eso es mi peor dedo Ok, eso es para ir para viva Aquí solo hay basura Como dicen algunos La basura de uno es el tesoro de otro Y en mi caso Pues es así Esta basura Es mi tesoro más grande Literalmente Tiran billetes Y lluanes ¿Por qué hacen eso? Puro frito caliente Caliente Porque ahí se ve el lomito Me da vida esto No, me quita Que idiota Obviamente me quita vida ¿Por qué me daría vida? Ya tengo así Creo que tendría que jugar La jugada de cámara Más Que los monos Estos tienen que leveliar En algún momento Esa es la parte en la que salen corriendo No, es que no me di cuenta Que están Con esta mona Va a estar un poquito difícil Hacer esto Bueno Bueno La salen La salen La salen Me estoy aislando Bastante bien Ay Que Tiran Apoyo Listo Muy bien Escupiendo Toma Le hechazo Le hechazo Hechazo en el ojo Muy bien Auch Toma En el ojo Estos son cucachas Son hormigas Auch 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 Me abre Me están acribillando Bueno Hacer esto En el ojo Hacer esto Envenenamiento La recuperación De mama Ojo de flechas Me falta Me falta De cumplir Esto Todo cuenta Todo cuenta Aquí Perfecto Toda la vida cuenta aquí Cuántas manadas y las flechas No sé si estoy ocupando manada Ah, y la desparece Ah, y es el jefe El primero, siempre O sea, lo primero en un jefe es Deshorten los incodios, o sea, de los que me están molestando Y estos son los que me están molestando Perfecto Más poder Por nada, desbloquea la bolsa Estaría lágrima desbloqueado No, no, no hay daño que te van a ir Con efecto de estado Ok, tengo todas estas coritas Así que no sé cómo gastar Ok, a ver O sea, también debe usar este Para desbloquear estos Vatos No despedicien la oportunidad Que se me, que se te dio He dicho que no lo despedicies Ah, maldito Bueno, tengo un chocolate Está bien, está bien No, la despedicies Digo yo Uh, ese fue el crítico Toma unos arcasos Toma unos arcasos Flechazos Flechazos Toma Perateado ya Bueno, ya completé el calabozo Ok, ya, ya lo logré También cuando me voy ¿Qué pasa conmigo cuando tú? Si el calabozo cambia cuando me voy ¿Qué pasa conmigo cuando tú te vayas? Jejeje Perfecto Bueno Ya con eso ya podemos concluir el video Bueno, antes que nada Vamos a comprar una cosita Ya tengo 89 Ya tengo 89 5 ch de mojota Aumenta de defensa Aumenta tu poder de ataque físico O plan de contundente Azucu y iluminoso Todavía no tengo magia Así que Puedo hacer Puedo hacer esto Supongo Y son mejoras Son mejoras eternas Porque son ahí limitados Bueno, vamos Esto guarda porque hay un disquete abajo ¿Cuántos de aquí no saben que es un disquete? Por cierto A ver, vamos a mantener Bueno, ya Después del episodio Vamos a jugar Pues a esta cosa Pues supongo que vamos a ir al siguiente Creo que obviamente tendríamos que ir al siguiente Calabozo Bueno, vamos a Mientras Segan aquí en 3 de mi despido Hasta la siguiente aventura Foot Bye Ya, pero Espera Aquí está seguro De que guarda Ya para dejar Debes el disquito Si quiere Ya está bien Ya está Vale, ya Me despido Bye bye Chao 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 Chao